ah este es el que antes ah este es el que antes yo no pude con él es el que yo no pude con él ah ¡Suscríbete! 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 vale bueno pues tenemos que ir para la izquierda bueno Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saquear. Cuerno del rey del bosque. Pero el trofeo, ¿no? Porque este es el más jodido de todo el juego hasta ahora. ¿Vale? Lo que pasa es que ya con este nivel ya no hay nada que hacer. Con este nivel ya no. Pero antes yo no he podido ir con este. Pero antes yo no he podido ir con este. Llave del mercader rico. Vale. Bueno, hijo. Adiós. Adiós. Capullo. Adiós. Capullito. Mira que lo está buscando yo y digo, ¿dónde está este? ¿Dónde está? Y aquí efectivamente está el campamento que yo hice. Aquí está. Y ya está. Si yo duermo aquí y me pongo aquí, ya no debe salir este tío más, ¿no? Ya no debe salir nada, digo yo, ¿no? A ver. Que no debe de salir otra vez. Ya está fiambre aquí. Veo cómo va a salir si está aquí fiambre. Vale. Ya está. Pues listo. Vamos a seguir con la misión. Que está, coño. Aquí no es, coño. Vamos a ver. Vamos. Vale. Vale. Fue perfecto. Adiós. 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 Adiós.